Este proyecto es un cierre de un proyecto trabajado durante todo el año. Fue una idea de investigaciones que hicieron la maestra de la sala junto con la maestra sanadora y así surgió este proyecto de armar un reciclado como un cierre. La sala azul estuvo trabajando sobre el reciclado de juguetes y juegos. La sala tenía pocos juguetes, entonces vimos como la oportunidad de poder introducir esto con todas las familias, hicimos una actividad primero de poder confeccionar un títere y la familia respondió bastante bien, confeccionaron los títeres en casa y otros los confeccionamos aquí con los chicos. Después las familias siguieron mandando material como botellas, tubitos, cajas, botones, lana, todo material que era útil para esta actividad. También tenemos lo de los paneles solares, que es un proyecto institucional donde los niños pudieron interactuar con un profesor y ver realmente los paneles, cómo funcionan. Empezamos a ver el tema del sistema solar y cómo influía en nuestras vidas. Primero empezamos con una visita al planetario, entonces empezamos la investigación. El barrio nos dimos cuenta con una observación y una breve visita por el mismo barrio que contaba con paneles solares. Entonces empezamos la investigación para ver para qué nos servían los paneles solares. Y a su vez a ver que la energía solar es bastante poderosa, por llamarla así, y que se puede cocinar y hacer cosas en una cocina realizada por los niños. Digamos que los orientamos para la parte marginada también de que cuiden el planeta, que reciclen, que veamos al lado de cómo podemos ver y hacernos amigos y amigables con todo el sistema. Contaminar menos, usar la basura, que no sea tan basura, sino reciclarla, reutilizarla, rehusarla. Yo lo que quiero destacar es la comunidad, cómo se integró a toda esta comunidad educativa, cómo todos se integraron. Equipo de docentes que expresan y enseñan no solo a los niños, sino también a las familias. Y todos crean esta gran comunidad, donde es un placer venir y participar. Vamos a realizar el cierre del proyecto digital en una galería de arte, en la calle Tucumán y Maipú. Todo el año estuvieron los chicos visitando porque tenemos un proyecto con Adelmo Piazza, que es el dueño de la galería de arte, quien nos provee de una pinacoteca para cada jardín. Entonces eso nos queda como patrimonio ya de la escuela y de la cooperadora. Los mismos papás van a ser como cuidadores de ese patrimonio. Así que yo les diría que a todos aquellos que se encuentren en la zona de este barrio del polo Cujica y tengan niños, aprovechen a traer a sus hijos acá que van a aprender un montón.